La portada de la República trae una pésima noticia para el Perú mientras que estamos todos aletargados con Vizcarra y sus ganas de cerrar el Congreso con los goles del equipo de Gareca, con Gustavo Sierra, con Forsyth, con Susan Ochoa y Gisela Valcarcel Portada de la República el día de hoy, Poder Judicial homologó acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht Portada del Expreso el día de hoy, Perro Muerto de Odebrecht Portada de gestión del día de hoy, Odebrecht planea vender las carreteras interoceánicas parece el congresista Víctor Andrés García Belaún de Vitocho que guerra visada sí mata gente ¿Cuál es la opinión de Vitocho al respecto? Bueno, yo creo que el juez debió o la jueza debió hacer cambios en esta famosa homologación cambios que parecería que no ha hecho y eso sí me preocupa muchísimo, ¿no? porque el acuerdo es un acuerdo muy malo es un acuerdo que se ha hecho inducido por el gobierno y en base a arreglar todo, a entregar todo a cambio de minucia, a cambio de propina de una propina que se va a entregar en 15 años a razón de 20 o 50 millones de soles al año cuando Odebrecht cobra del Estado como 150 al año o sea, es una minucia que la va a pagar con la propia plata del Estado y sobre todo, cuando vemos que hace dos días Odebrecht Holding ha quebrado ha quebrado, o sea, ha quebrado en tierra en Brasil es decir, la madre de todas las empresas porque las que hay acá son satélites de la principal ha quebrado y no va a pagar está quebrando para no pagar allá es lo que hicimos antes esta quiebra del Holding Odebrecht se venía a venir porque ya hace más de un año el Banco Mundial le había quitado todo tipo de créditos para la Odebrecht y había recomendado tomar créditos a una serie de bancas internacionales y entonces la pregunta es ¿qué garantías hay de que los de 15 años cumplan con sus pagos? ninguna luego, tenemos que el principal activo de Odebrecht el Perú es Cháquia, que ya se vendió y no se ha quedado nada se ha guardado solamente una pequeña si le piso muy pequeñito para poder pagar la primera cuota de los 15 años y punto pero se dijo de acuerdo a la ley que se dio en el Congreso que era el decreto de urgencia 003 se dijo que el 50% de lo que se tenía se iba a guardar para un fideicomiso pero el acuerdo homologado exonera o permite a los fiscales exonerar del cumplimiento de esa ley a Odebrecht por lo tanto ya el mío es Cháye y el Estado no ha recibido nada ese es el problema Víctor Andrés yo siento como peruano y soy un peruano medianamente informado por decirlo menos que nos han venido atarantando todo este tiempo con la persecución a García con la persecución a Keiko con el tema de que cierro el Congreso con el tema de la vamos a decir de la vida cotidiana de la gente con un montón de psicosociales muchos de ellos manejados de palacio y gobierno con una prensa arrodillada al gran presupuesto del Estado y resulta que la guerra avisada que no debería matar gente que alertó Víctor Andrés García Belaunde por dar un ejemplo Romero Caro otro economista y la principal fuente de conocimiento que es en el Perú la Academia de Economía todos los economistas serios del Perú decían ojo con este acuerdo ojo con este acuerdo resulta que al día de hoy no solamente pasa lo que nos nos está relatando Víctor Andrés García Belaunde Odebrecht no solamente ha vendido Chagia sino que plantea vender las interoceánicas que generan flujo continuo porque nosotros pagamos el mantenimiento de las interoceánicas pero además Odebrecht tiene un juicio pendiente con el Perú o sea Odebrecht no solamente puede hacer más caja para pagar sus deudas que son 13 mil 18 mil millones de dólares que no es nuestro problema es el de ellos puede vender la interoceánica por la cual ha colmiado a Toledo a Cuchis que hay un montón de gente y además subsiste en su derecho con respecto a juicios de 2 mil 200 millones de dólares Víctor Andrés este es el cabezazo perfecto claro y además o debes a mentir porque solamente el acuerdo es la aceptación de la coima del 6% de las obras que tiene en el Perú de 4 obras y puntos 2 días de provincia pero hemos visto por ejemplo que en el caso de otra obra en el caso de la obra de la carretera en Ancas de a San Luis Caca San Luis por ejemplo acaba de ser condenado el señor Álvarez de gobernador de Ancas por colmas que recibió en esa carretera o sea Odebrecht no ha dicho la verdad nos ha mentido hay una serie de obras que han salido después que hay coimas de por medio donde están blindadas ya porque se supone y se sostiene que no hay ningún tipo de irregularidad y por lo tanto procede y hemos visto que también ha habido coimas o sea todas las obras han habido coimas de la iglesia en el Perú sin excepción alguna según lo estamos viendo todos los días y sin embargo solamente nos sentan cuatro de ellas y les permite afianzar su patrimonio les permite vender su patrimonio y no quedarse con nada en el Perú y no garantizar ningún tipo de indemnización y finalmente no garantizar que no van a en juicio al Perú como ya lo están haciendo y están o pueden ganar los juicios contra el Perú o sea realmente es un acuerdo de pasto para el país pero además Víctor Andrés voy a poner dos ejemplos de muy sencillo de entendimiento para el común al común de la gente los peajes de vías nuevas de Lima estos señores supuestamente le han vendido a Brooksville que es una empresa que se pasea por el mundo comprando activos de Odebrecht a precio huevo le han vendido eso a 500 millones de dólares hasta el día de hoy nadie sabe si Brooksville es o no una empresa de fachada de los propios capitales de Odebrecht siguen siendo dueños del veintipico por ciento de vías nuevas de Lima nos siguen pegando abajo nos siguen robando ahí tienen un ejemplo y siguen lucrando pero además voy a poner otro ejemplo la vía expresa del callado ni Víctor Andrés García de Belabunde ni este San Vito sabe si esa obra se va a romper se va a caer se va a desbarrancar dentro de tres años porque hay probablemente un daño tremendo al no de que no debimos haber hecho la obra como la interoceánica que no la debimos haber hecho si eso pasa dentro de un año dentro de dos años Víctor Andrés García Belabunde estará haciendo sus libros de historia en su casa porque no va a ser congresista Philip Bates de repente ya le cerraron el canal ya lo presidió la SUNAT ya la emitieron Cade pero ellos van a seguir lucrando o vendiendo esos flujos a costa de la espalda de los taxistas y todos los peoranos exacto exacto la obra Chaglia por ejemplo es una hidroeléctrica que no vale 1500 millones de dólares que es lo que ellos han obtenido para venderla vale mucho menos vale 600 700 ¿por qué se paga tanto? ¿por qué vale tanto? porque es un subsidio del Estado por los próximos 15 años pero es claro lo que tú vendes es el flujo de caja vendes el contrato la hidroeléctrica vale mucho menos lo que tú estás vendiendo es los ingresos asegurados que le ha dado el Estado por los próximos 15 o 20 años eso es lo que vale y esos ingresos asegurados del Estado ¿de dónde los saca el Estado? del usuario obvio ese es el problema bueno y los peajes pasa la vida expresa del callao todo el mundo ha cargado la tinta con que hay que canear a Alan García que ya está muerto meter presa a Keiko corretear a Félix Moreno que yo no digo que eso no se tenga que hacer en el supuesto que sean delincuentes y que le hayan hecho un daño al Perú pero Odrik viene Coimera a Toledo a Toledo de repente nunca lo traemos y seguimos pagando hemos pagado 5 mil millones de dólares por la interoceánica y vamos a tener que pagar en mantenimiento 1.500 millones de dólares más o sea el daño de ellos sí es mensurable lo han dicho todos los economistas serios del Perú y los señores no solamente van a pagar una bicoca según este acuerdo legitimado por el Poder Judicial peruano sino esa bicoca la pagan de nuestros propios bolsillos o sea yo le robo a Víctor Andrés de un bolsillo y le pago con la plata de su bolsillo y se la pongo de otro eso es un absurdo bueno eso es el acuerdo es totalmente entreguista y desproporcionado es un acuerdo para beneficiar a Odebrecht y a las asociadas es evidente porque les brinda todo les brinda cada negocio que dejan en el Perú porque claro si venden Chaglia o venden la interoceánica blindada totalmente blindada pues evidentemente también vale más obvio que compra compra con la seguridad que no le va a pasar absolutamente nada que va a poder seguir administrando lo robado sin que le digan nada ¿no? ¿y qué papel toca en esta danza el señor presidente de la república Martín Vizcarra que dice que es un adelit de la anticorrupción cuando este planteamiento este homologado por el poder judicial lo ha hecho el ministerio de justicia del señor Vicente Ceballos lo ha hecho el premier el anterior premier el señor Villanueva lo ha respaldado del solar y es obra y gracia del presidente de la república ¿o no? Bueno el gobierno es el que ha hecho la transacción o sea apoyado por los fiscales es evidente pero los detalles los acuerdos son acuerdos del gobierno es evidente a través de los procuradores ellos los procuradores son los que han planteado el asunto y hemos visto que son procuradores pues totalmente neófitos ¿no? en el tema que no saben nada de finanzas de empresas de economía y que son muy pocos pérdices que son los que han manejado el tema en nombre del gobierno ¿y por qué Vizcarra habría requerido de esta gente que en su vida hizo un negocio que en su vida ha trabajado una banca de inversión que no conocen de la complejidad de la valorización de diversas obras ¿por qué Vizcarra ha sido tan inteligente? ¿qué hay detrás de toda esta danza de cerrar el congreso de patear el tablero de mandar a los congresistas a la calle? ¿no habrá una mano negra mucho más grande de la que nosotros podemos presumir? Evidentemente hay una relación del gobierno y de Vizcarra con los constructores ¿no? El Vizcarra es constructor o sea es gente de su mundo es gente de su entorno es gente con la cual ha trabajado o ha proveído o ha sido asociados en algún momento de su actividad profesional así que bueno es parte del duro ¿no? es parte del duro así que eso lo hace el acuerdo impulsado en realidad viene desde atrás ¿no? viene un poco desde el ámbito muchísimo que se dio el decreto de urgencia 003 pero definitivamente allí hay intereses creados ¿no? hay dinero de por medio hay constructores hay obras hay bancos que quieren cobrar en fin hay una serie de gente que 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 quería aplaudir el acuerdo con la excusa de que van a dar información y la información que han dado la verdad que hasta el día de hoy es muy poca es muy poca la información que se ha dado ya se sabía toda y el acuerdo no se necesitaba porque en el caso de Chania y de San Luis y la obra de Chania a San Luis se ha condenado Álvarez sin acuerdo por supuesto a punta de investigación fiscal y por último la del estribo el día de hoy en su columna de Perú 21 Aldo Mariate creo que concuerda conmigo solo Vitocho pararía Vizcarra y su ariete a mi me parece que es evidente que un político hecho y derecho con trayectoria con familia con patrimonio con historia que no es un improvisado es Víctor Andrés García Belaunde tendría que ser el nuevo presidente del congreso para pararle los machos a Vizcarra que quiere cerrar el congreso a patadas que va a dar un golpe de estado y que tiene una prensa aletargada y a su servicio solo Vitocho pararía Vizcarra y su ariete pregunto yo en voz de Aldo Mariate bueno no yo era bueno digamos no hay que ser tremendista ¿no? yo creo que espero que la situación sea que normalice las relaciones del gobierno y el congreso se normalicen sean llevaderas sean mayores de mayor efecto y contacto en el país en la estabilidad del país ¿no? en el periodo del país eso es lo que yo creo correcto ha sido muy amable con nosotros Víctor Andrés García Belaunde este tema solamente lo encuentra en el PBO Digital muy buenos días pacto entreguista pacto traidor pacto que ha defendido gran cantidad unidades políticos y prensa echada a los intereses de oro que en el Perú lo dicho dicho está lo escrito escrito está si te gustó este video ya sabes dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook mueve la campanita suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube y por supuesto comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter CompuPalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance computadoras Macs iPhones iPads Androids Samsung servicio técnico y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con CompuPalas opening Harbor Music sound You you